Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y miembro del colectivo COOPERA, que es colectivo para eliminar el racismo. Disculpen el aire, es que estamos a 40 grados en Guadalajara. Bueno, este video es para contribuir a reflexiones pedagógicas sobre IES o instituciones de educación superior, particularmente la universidad pública y los estudiantes mestizas, mestizos y mestices. Bueno, para la persona que es nueva en el canal, hay videos sobre antirracismo y sobre racismo, particularmente sobre mestizaje también. Y este video, bueno, ahí lo van a ver en la fecha, es a mitad desde el 2024 y algunas cosas que he estado pensando durante todo el 2023 y a finales de este semestre, que le llaman calendario A en México, 2024 A. Yo creo que en general las universidades públicas desde hace mucho tiempo, como desde los 70's, se viene reflexionando que la universidad pública o cambia o muere. Y yo creo que tenían su razón de ser en ese momento, Alan Turain escribe sobre eso, mucha gente escribe sobre eso, ¿no? Desde hace unos 15 años, más o menos 20 años, 15 años concretamente, o de manera más exponencial, ha habido más producción en los últimos 10 años, sobre las discusiones o la importancia de descolonizar o decolonizar la universidad. Y esto plantea que, o nos dicen, todos coinciden en que la universidad está ante una o varias, muchas crisis. Y no es como los 70's, como nos lo planteó Alan Turain o Bordeaux, etcétera, que las instituciones, las instituciones de educación superior, particularmente las universidades públicas, tenían que cambiar si no iban a morir. Yo creo que no están así, pero sí creo que perdieron centralidad ya, ¿no? Número uno, desde hace 15 años se ha demostrado y tiene que ver con que académicos y académicas, sobre todo, han posicionado el discurso o la discusión de que el epicentro del conocimiento no está en las universidades. Ya está sobredicho, está súper trabajado para aquella persona que le interese como ahondar en esos temas, que, por ejemplo, los movimientos sociales son productores de conocimiento, son productores de teoría, reflexionan sus propias historias y generan teoría, las colectivas, las organizaciones de base, generan conocimiento que no se va a encontrar en las universidades. ¿Por qué es esto? Número uno, porque tenemos un grave problema en las universidades que son la currícula. La currícula son esa serie de, bueno, de disciplinas, primero, es como una especie de camisa de fuerza o varias camisas de fuerza que nos dicen que así debemos de aprender. Entonces, en las universidades, por ejemplo, yo soy profesor en la licenciatura en antropología, se nos enseña que hay que aprender a través de la lingüística o antropología lingüística, a través de la arqueología o a través de la antropología social o a través de las ciencias médicas o antropología de la salud. Es decir, las disciplinas operan como camisas de fuerzas y cuando son muy buena onda, pues ya se mezclan un poquito con otras disciplinas. Y esto ha resultado en ser un freno para las generaciones más jóvenes cuyos intereses están cambiando y necesitan de miradas interdisciplinarias o transdisciplinarias. Ese es el número, el freno, el obstáculo, yo diría, número uno. Y a esto se suma que es muy difícil cambiar las currículas en las instituciones de educación superior porque de acuerdo a las evaluaciones que nos hacen en las instituciones públicas, en las universidades públicas, la currícula se puede cambiar cada cuatro años, requiere de un procedimiento administrativo. Entonces, de alguna manera, lo administrativo, la burocracia está por encima de los intereses curriculares o de los intereses de las generaciones más jóvenes que en este caso, pues están queriendo hacer investigaciones novedosas, más actuales y que tiene que ver con muchas disciplinas, no solamente con una sola disciplina como es la antropología. Bueno, ese es el obstáculo número uno. El segundo obstáculo es que ya está súper demostrado. Ya se había dicho, ya lo habían dicho antes los movimientos indígenas y los movimientos afro, pero como existe mucho racismo en el mundo, en la sociedad, esto no se aceptó hasta que lo dijeron los movimientos de feministas blancas y mestizas, que los propios círculos de trabajo, círculos de acompañamiento, el propio trabajo de las organizaciones de base de los movimientos sociales generan conocimiento y generan teoría. Y muchos de las cosas, de las teorías, de los conocimientos que se están viendo en las universidades públicas son tomados de estos movimientos sociales y de estas organizaciones de base. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Cuando la universidad pública, a los profesores, que somos así como supercuadrados y demás, se nos acabó la imaginación, se nos acabó la bolsita que traemos de herramientas, acudimos a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Bueno, no necesariamente yo, pero hace décadas, ¿no? Acudieron a lo que estaba pasando en la realidad y la propia realidad, digamos que tuvieron un choque de realidad y les dijo, tienen que cambiar lo que están enseñando. Las gentes que están en las aulas, las personas que están en las aulas, tienen que saber lo que está pasando allá afuera. Y esto hizo que el epicentro, así como si las fiestas se realizaban en una casa, en un lugar, luego cambiaron de sede, esto pasó con el conocimiento. El conocimiento cambió de sede y las universidades dejaron de ser el epicentro de conocimiento, los grandes productores de conocimiento. Y esto está más que dicho, más que trabajado y por lo tanto hay muchas personas, sobre todo personas mestizas y blancas que dicen, de papás que tienen doctorados, postdoctorados, etc., que dicen, yo no voy a ir a la universidad, no me interesa la universidad porque yo lo que quiero es viajar o poner este negocio, dedicarme a tal cosa o me voy a involucrar con esta organización. Yo no quiero ir a la universidad. Y esto ha sido un choque para generaciones de, yo tengo casi 45 años, para generaciones como la mía o los de 55 años que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero para las personas que tienen hijos que dicen, a mí no me interesa la universidad. Y esto tiene que ver con el siguiente punto, que es el motivo de hacer este video. ¿A quién no le interesa la universidad? ¿Quién se puede dar el lujo de decir, yo no quiero asistir a la universidad? Bueno, ¿para qué nos sirve la universidad? Yo he visto numerosos casos, numerosos, yo cada semestre tengo 100, 120 estudiantes en distintas materias de distintos barrios o partes del área metropolitana de Guadalajara y de otros estados de la República y muchos han dicho, yo, muchas gracias, pero yo deserto de la universidad porque a mí no me interesa. Yo voy a ser muy infeliz si me pongo a estudiar el caminito que siempre nos han dicho, que es estudiar primaria, secundaria, preparatoria, universidad, luego maestría, luego buscar un trabajo, luego casarme y tener hijos. Yo ya no quiero eso, no me interesa y voy a dedicarme a poner una tienda de pañoletas en no sé dónde. Bueno, ¿la universidad para qué sirve ahorita? ¿Para qué ganas un buen salario? Definitivamente no, porque vivimos en un mundo capitalista, un capitalismo neoliberal, voraz, que es letal, un capitalismo letal, yo diría, donde cada día hay menos empleos, hay menos recursos naturales, hay menos de todo. Lo que pareciera haber más es la violencia, el incremento de la violencia contra las mujeres, el incremento de la violencia contra las infancias, la violación de derechos humanos, el incremento de la militarización, etcétera. Pero de recursos casi no hay y eso quiere decir que tampoco hay trabajos y cuando hay trabajos son muy mal pagados, eso tienen razón los estudiantes. Sin embargo, ¿para qué sirve la universidad? ¿O qué te va a enseñar la universidad? Que no te lo puede enseñar otra institución, una colectiva, un movimiento social, etcétera. Bueno, la universidad te va a enseñar hábitos. Eso. La universidad, las instituciones de educación superior, particularmente la universidad pública, te va a enseñar el hábitos de la cultura hegemónica en donde vives. Es decir, si tú vives en un país como México, si tú vives en un país como Guatemala, como Colombia, en donde la lengua hegemónica es el español, pese a que existen 68, 50, 40 lenguas más, te van a enseñar en castellano, te van a enseñar en español. Y ese español que vas a aprender te va a servir para moverte en las instituciones de tu país, te va a servir para entender cómo es que la gente se comunica y cómo esa comunicación está permeada por esferas de poder, círculos sociales que están atravesados por la clase, te va a enseñar cómo hay espacios que están completamente marcados por el género, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que si una persona no va a la universidad, quiere decir que no va a entender cómo funciona el género en su contexto? Claro que no. Una persona que no fue a la escuela, mi abuelo, que llegó hasta tercero o cuarto de primaria, entendía perfectamente cómo funcionaba el género, cómo funcionaba la clase social. Lo que no sabía es cómo es que se mueven todas las instituciones del país y cómo tienes que llegar y hablar a X institución del país, moverte, cómo performear, en términos de performance, para obtener lo que quieres. Entonces, con esto concluyo, ya van 12 minutos de video, discúlpenlo largo, pero con esto concluyo. Las poblaciones indígenas y afro son las que están interesadas en acceder a la universidad pública en países como México. Sin embargo, las instituciones de educación pública superior, con lugares como México, les han negado constantemente el espacio mediante la negación o nula existencia de las acciones afirmativas o los espacios asignados a personas que pertenecen a estas comunidades, tribus o naciones. ¿Por qué? Porque acceder a la universidad significa estar, parafraseando un poco a esta antropóloga Rita Segato, acceder a la universidad implica estar a un paso de acceder al Estado y no quieren las instituciones públicas ni los gobiernos que hemos tenido que poblaciones y comunidades, tribus y naciones, indígenas y afro, accedan al Estado, accedan a puestos de poder, accedan a una clase, a una movilidad social que les permita estar o llegar, por ejemplo, a clases medias para entrar a las instituciones. Porque gran parte de los despojos que existen en este país son de manera autorizada, son de manera legal y son de manera institucional, es decir, con ayuda de las instituciones. Y para eso las instituciones se mueven en la única variante normativa del español, una sola variante, porque hay muchas formas de hablar español en este país y hay muchísimas lenguas además. Entonces, uno de los grandes retos, yo creo, ahorita en el 2024, mayo, junio del 2024, de las universidades públicas es ¿a quiénes les está hablando? Les está hablando, con esto cierro, a poblaciones mestizas y blancas que no les interesa la universidad. Ese es el gran reto de las universidades públicas, que se está dirigiendo y les está hablando a jóvenes que no les interesa ya la educación formal pública universitaria. Y a aquellas personas que sí les interesa la educación pública, la educación formal, las universidades convencionales, como las personas indígenas y afro, para poder tener este hábitus que ya expliqué, no se está dirigiendo las universidades ahí, salvo las universidades interculturales, que son contadas a comparación de las universidades públicas en México. Entonces, pensemos esto, quien quiera que vea esto, háblenlo con sus amigos, de manera lo más clara, sencilla posible. ¿Crees que sirve la universidad pública ahorita? ¿Para qué crees que sirve? Esa es una buena discusión. Bueno, si les gusta el video, denle like, suscríbanse, etcétera, etcétera, etcétera. Bye, bye, jóvenes ilustres, bellos, bellas, belles y carismáticos. Bye.